1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 3, 4 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Ría, ría, ría de cerebro, marco calzitito y monta de noche ría. Ría, 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 ría de cerebro, marco calzitito y monta de corrida. Hay un barco navegando, un barco riva, agua, rica, pasaría, ay, paría, monta de barco. Ría, 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 ría de cerebro, marco calzitito y monta de corrida. Hay un barco navegando, un barco y consumen tend açúcar, ay, paría, marco calzitito y monta deanners. Ría, 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 ría de cerebro, marco calzitito y monta de occidente y monta de haber dormida. Pai, 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 ay, me corto de cuchiria Ria, 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 me seremo, que hayo que me chiquito, el foco de molle Hayo barco, no ha pescado, hayo barco, rima, agua, mi clapa, saria, yo carriado de barco Ria, 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 me seremo, que hayo que me chiquito, el foco de molle Ria, 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 me seremo, que hayo que me chiquito, el foco de molle El barco está pegando, el barco arriba en cava Ahí lo que pasa ría yo, ría todo el barco Ría, 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 ría del cielo El barco está subiendo y el foco en el norte Ría, 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 ría del cielo El barco está subiendo y el barco está subiendo y el barco en el norte Ría, 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 ría del cielo El barco está subiendo y 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 el barco está subiendo ¡Suscríbete al canal! 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 Seguirán un pantalón y olvida por el cielo Segura lupada y la vida pasa Segura lupada y la vida pasa Segura lupada y la vida pasa Bosco, agua, canto, agua, rojo, agua, está Segura lupada y la vida pasa Se muestra el pacarabalito, que puta, pa' preto Segura lupada y la vida pasa 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 Por la lupa, la vida Por la lupa, la vida pasa Por la lupa, la vida pasa Y tu mucha muy bien, muy bien Porque te diventa y ya Por la lupa, la vida pasa Y tu mucha muy bien, muy bien Y braza, flor y nacer Me enseñe algo de importanza Me mi sabo, panco, duco Panco, duco, panco, duco Panco, panca, ponche Me mi sabo, panco, duco Panco, duco, panco, panca Panco, duco, panca, duco La lua va a caer, va a caer Bebe y salva, pa pa caer, pa pa caer Y yo voy a orar La lua va a caer, va a caer La salva y batalhou, briche y maza Volta a buscar relo La lua va a caer, va a caer Si bandero me caga, leira, danza Y hay que costa malo La lua va a caer, va a caer La lua va a caer, va a caer La lua va a caer, va a caer Y yo voy a orar La lua va a caer, va a caer La lua va a caer, va a caer La lua va a caer Si bandero me caga, leira, danza La lua va a caer, va a caer 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 Y tu bucha, tu te doyó y por qué da para enviar Cuando va a pancacer, pancacer 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música 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 Música